Como gestora social del municipio de Guarnes vamos a tener muy en cuenta la juventud, la niñez, lo de la tercera edad, las mujeres también, por supuesto, todo lo que viene de la mujer, que estamos muy olvidadas, y lo de la juventud. Voy a hablar sobre la juventud, se me jota, que voy a estar muy a la mano con estos jóvenes porque de verdad se nos están escapando de las manos y hay que lograr que la juventud esté ocupada. ¿Con las niñez qué van a hacer? Con la niñez vamos a estar con la discapacidad física, visual y vacunaciones. ¿Y con la tercera edad? Y con la tercera edad vamos a lograr otra de las prótesis dentales y vamos a tener también, lograr que nos den los instrumentos musicales para tener una banda que de verdad han luchado tanto, Doralba, por tenerla y con ella a la mano voy a ir a la guarnación para tocar puertas con la primera dama, que es una persona tan honorable y tan querida, que ha estado siempre a la mano con el municipio de Guarné, en compañía con su esposo, el gobernador, Luis Alfredo Ramos, para lograr que nos den este aporte para la tercera edad.